Un gran tesoro es la familia, pilar de nuestra sociedad, donde se siembran las semillas. Estamos en camino preparándonos para caminar y ciertamente queremos hacerlo para dar nuestras razones de frente a una cultura con mentalidad anti-vida, como lo dice el presidente de la conferencia Episcopal, Monseñor Fernández. Y en el tema segundo que nos invitan los obispos a pensar en estos días, matrimonio, hombre, mujer, base de la familia. Y es el tema segundo. Usted puede mirar este subsidio muy interesante en la página Iglesia CR. Ahí usted puede fijarse y allí tiene entonces toda esta información que aquí queremos abordar preparándonos para esta marcha. ¿A qué familia nos referimos? Pues a la familia a la que Juan Pablo decía, familia sé cuál eres. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, dice la Declaración de los Derechos Humanos. Y resulta ser que pensamos en una familia muy concreta, los padres y los hijos. Y tenemos que decir, la familia constituye una comunidad de amor y de solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de los valores morales, éticos, sociales, espirituales, religiosos. Son expresiones de la Carta de los Derechos de la Familia que redactara Juan Pablo II. ¿A qué matrimonio nos referimos? Justamente a ese entonces. Padre, madre, hijos, es el ideal. No podemos tirar bajo. Claro, a veces se dan situaciones especiales, pero queremos tirar a ese ideal. Juan Pablo II decía, con certeza que el matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas, susceptibles de configurarse según la pluralidad de modelos culturales. El hombre y la mujer encuentran en sí mismos la inclinación natural a unirse conyugalmente. Este fue un discurso ante la rota romana ya hace algunos años. Bien, pensamos en este matrimonio que nos habla Juan Pablo II. Un matrimonio que busca el bien de los cónyuges, la educación y cuido de la prole, y ciertamente basado todo esto en una unidad indisoluble, basada en el amor que hace felices a los esposos. Sobre esto pensamos hablar de familia y lo que queremos también anunciar en la marcha de este próximo domingo. Hagámoslo.